Si quieres hacer parte de la Infantería de Marina, esta es tu oportunidad. A partir del próximo 17 de enero y hasta el 21, se estarán realizando convocatorias para aquellos jóvenes que quieran hacer parte de la Armada Nacional. Esta es la oportunidad de que usted cambie su futuro y haga con nosotros su proyecto de vida. ¿Qué jóvenes pueden aplicar? Jóvenes colombianos mayores de 18 años, menores de 24 años, 23 años, 11 meses exactamente. El día lunes 17 de enero vamos a estar haciendo concentración en la ciudad de Santa Marta. Aquellos jóvenes que estén interesados en ser parte de la Armada de Colombia, que sean colombianos, que sean mayores de 18 años, que no tengan hijos, tienen la oportunidad con nosotros y pueden escribirnos a través del WhatsApp 313-817-0274, 313-817-0274. Cabe resaltar que este proceso es totalmente gratis. Imagínese, usted siendo parte de la Marina, totalmente gratis. ¿Qué beneficios pueden tener estos jóvenes que prestan el servicio militar con nosotros? Ellos tienen bonificación mensual del 30% en un salario mínimo, seguro de vida durante la prestación del servicio, satisfacción de todas las necesidades básicas como alojamiento, alimentación, vestuario, salud y bienestar. Aquellos jóvenes también tienen la posibilidad de capacitarse con nosotros para la vida laboral. Aquellos jóvenes se capacitan en manejo de asistencia y ayuda humanitaria en la población civil, seguridad y protección de instalaciones y formación laboral productiva con el SENA. Nosotros tenemos también la capacidad en algunas de las unidades de que aquellos jóvenes que ingresan con su quinto año de escolaría, que aún no terminó el bachiller, también pueden terminar el bachillerato con nosotros en muchas de las ocasiones. Oficial, o sea que las personas que deseen inscribirse, que estén interesados, tienen que trasladarse hasta Santa Marta. En este caso sí, los de Valle de Upar, tienen que trasladarse a Santa Marta el día 17 de enero. Sin embargo, para mayor información pueden escribirnos a través de WhatsApp 313-817-0274. Aquellos jóvenes que sean de la ciudad de Valle de Upar y que estén interesados, escríbanos ahí. Nosotros vamos a hacer lo posible para colaborarles con ese tema también. Entonces, ¿solamente es para ese día? Para ese día en Santa Marta, el resto de días 18, 19, 20 y 21 estaremos haciendo lo mismo en la ciudad de Barranquilla. Entonces, las personas que en estos momentos estén viendo SNC Noticias, ya saben que se pueden acercar este día y pueden llamar o escribir a estos teléfonos, ¿para qué? Para que puedan hacer parte de la Marina de Colombia, ¿no? Claro, sí señor. Esta oportunidad no la pueden perder. Ya saben que nosotros estamos aquí para servirles. Escríbanos a WhatsApp 313-817-0274. Si tiene alguna duda, si requiere alguna información o mayor información sobre lo que estamos hablando, sobre lo que usted está escuchando en estos momentos, escríbanos. Ahí nosotros vamos a atenderle con todo el gusto.